Psst, tú, si tú, mira esto. 10 dólares pagados a mi cuenta de Paypal sin invertir nada. 50 dólares pagados a mi cuenta de Paypal sin invertir nada. Esta página que está atrás de mí me ha permitido ganar más de 800 dólares sin tener que invertir un solo centavo. Y no solo te paga a Paypal, tiene más de 10 formas de pago. En el tiempo que vengo trabajando en la página he aprendido qué funciona, qué no funciona y cómo ganar dinero más rápido. Cómo mi misión es ser la persona que más te ayuda a ganar dinero desde casa. Voy a revelarte 12 formas con las cuales puedes ganar dinero con esta página sin invertir un centavo, sin que gastes tiempo como yo que vayas directo a lo que funciona. Pero no lo voy a dejar solamente ahí. Si te gusta aprender gratuitamente cómo ganar dinero en internet te recomiendo que te suscribas al canal y prendas la campanita. Cada nuevo video es una nueva forma de ganar dinero. Para ayudarte aún más voy a hacer dos cosas extras. Número 1. Voy a regalar 30 dólares. Si escuchaste bien, no 5, no 10. 30 dólares en este video. Presta atención a ver si tienes suerte y a lo mejor eres uno de los ganadores. Número 2. Le voy a dar dos obsequios a todas las personas que se queden conmigo hasta el final de este video. Ver este video más los obsequios que voy a dar al final te van a servir como una palanca para poder ganar lo mismo o más que yo. Método número 1. Primero que nada, por motivos de transparencia, quiero mostrarte cuánto he ganado con esta página. Si te fijas aquí dice que he ganado 84,528 SB. SB son puntos y te voy a decir lo mismo qué significa esto. Cada SB significa un centavo. O sea, si hay 84,528 centavos, significa que he ganado 845 dólares con 28 centavos. Recuerda, un SB es un centavo. 100 SB es un dólar. 84,000 SB son 840 dólares. Y para que veas que esto es 100% real, voy a refrescar la página, voy a hacerle refresh. Como estás viendo, 84,528. Voy a volver a hacerle refresh. Mira, 84,528. Son los puntos que he ganado que son 845 dólares. Ahora mismo en esta página tengo 928 SB. Para poder reclamar ese dinero, lo que vas a hacer es hacer aquí donde dice, clic donde dice redeem. Hacemos clic aquí, que es redimir. Redimir. Se me lengua la traba tan rápido. Hacemos clic aquí. Y luego digamos que quiero sacar el dinero otra vez de PayPal. En este caso serían 5 dólares. Voy a hacer clic aquí. Y te dice lo siguiente. Para sacar estos 5 dólares, me van a pedir 500 SB. Yo tengo 928. O sea, puedo sacar esto. Y de hecho, en este video, voy a retirar este dinero en vivo. Pero eso más adelante. Quiero mostrarte cómo tú puedes ganar dinero. El primer paso que vas a querer hacer es unirte a la página. Vas a ver un enlace abajo en la descripción de este video. Y también en el primer comentario que te va a llevar a una página que luce tal cual como esta. Y puede ser que te estés preguntando, Raúl, pero no sé inglés. ¿Qué debo hacer? No te preocupes, Watson. Vamos a bajar aquí. Bajamos y bajamos. Y vas a ver que dice EN, que es inglés. Hacemos clic aquí. Y luego lo puedes poner en español. Perfecto. Ahora ya está en español. Si te fijas, al unirte aquí, te van a dar 10 dólares de bono. Para unirte, lo único que tienes que hacer es poner tu correo electrónico. Ojo, si quieres cobrar, esta página tiene más de 10 formas en las cuales puedes retirar tu dinero. Si quieres sacar tu dinero a través de Paypal, te recomiendo que pongas aquí tu correo de Paypal. Luego una contraseña, confirmes tu contraseña y hagas clic en registrarte. Muy importante que hagas esto para registrarte en la página. La primera forma en la cual vamos a ganar dinero una vez que ingreses a la página es 100% pasiva. Y es la siguiente. Cuando llegues aquí a 300 puntos, 300 SB, la página automáticamente te va a regalar 300 puntos más que vienen siendo 3 dólares. Y esto es 100% pasivo, solamente a llegar a 300 puntos que a medida que vaya avanzando este video, te voy a enseñar fácilmente cómo puedes hacerlo. Así que, número uno, te van a estar regalando esos 3 dólares. Método número dos. La segunda forma con la cual vas a ganar dinero con esta página, vas a bajar aquí a la izquierda, vas a ver que dice Daily Post. Daily Post, le hacemos clic aquí. Y luego la página te va a presentar una simple pregunta con posibles respuestas. No hay ninguna respuesta errónea. Cada vez que respondas esto, cada día te van a regalar un centavo solamente por hacer esto. Método número tres. La tercera forma con la cual puedes ganar dinero con esta página es bien sencilla. Vas a bajar aquí a la izquierda. Seguimos bajando. Vas a ver que dice Swag Button. Hacemos clic aquí. Y al hacer clic aquí, vas a ver lo siguiente. Por adicionar este botón a tu navegador de Chrome, te van a dar 25 centavos. Solamente por hacerlo. Al hacer clic aquí, te van a dar 25 centavos. Y si te estás preguntando, Raúl, pero esto es bien sencillo. Sí, la respuesta es sí. Todos los pasos que te voy a estar dando son bien sencillos para que puedas ganar dinero. Pero al final, el bono que vas a ver al final es lo que hace toda la diferencia. De hecho, no son un bono, son dos. Es lo que hace toda la diferencia para poder ganar aún más dinero. Pero sigue estos pasos porque cada paso te va indicando cómo puedes ganar dinero. Método número cuatro. Y llegó el momento, es un momento favorito de todos y es la pregunta del día. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Cuál es tu fruta favorita? Responde comentando abajo de este video. Me encantaría poder leer tu respuesta. La cuarta manera en la cual podemos ganar dinero con esta página es bien sencilla y es buscando en internet. Sí, a la izquierda vas a ver aquí que dice buscar. Hacemos clic aquí. Y esto es igual que el navegador de Google. Aquí podemos poner cualquier término. Por ejemplo, digamos que yo ponga Biden así tal cual y pongo Enter. Como puedes ver, voy a estar haciendo estas búsquedas. Y por hacer estas búsquedas me van a estar regalando puntos la página. Puntos los cuales luego puedo pasar a dinero. En promedio, estas búsquedas te pueden dar de uno a cuatro puntos. Número 5. Este método número 5 es bien sencillo y te puede dar unos 7 dólares con 50 centavos cada mes solamente haciendo esto. Y es que a la izquierda aquí vas a ver que dice Daily Watch. Hacemos clic aquí. Y luego vas a ver que la página te dice descubrir contenido. Hacemos clic aquí de nuevo. Luego de eso va a cargar un video al cual le puse pausa. Y por ver este video al cual puedes tener abierto y no tienes que estar físicamente mirándolo, te van a dar puntos que luego puedes cambiar por dinero. Así de sencillo. Número 6. Este método número 6 es uno de los que más paga. Para eso a la izquierda aquí vas a ver que dice responder. Hacemos clic aquí donde dice responder. Y luego eso tienes aquí las diferentes encuestas que puedes hacer. La forma en la cual yo lo trabajo es lo siguiente. Si tengo poco tiempo, hago clic aquí donde dice tiempo para completar. Y voy a ver las que me dicen que voy a terminar más rápido. Aquí arriba están las destacadas, pero aquí abajo es donde empieza lo que viene siendo estas encuestas. Esta tiene por ejemplo 15 minutos. Te van a dar 30 puntos que son 30 centavos más un bono de 6 centavos. Sin embargo, mira esta por 10 minutos nos van a dar 50 centavos más un bono de 10 centavos. O sea, 60 centavos por 10 minutos. Si tengo poco tiempo, así empiezo a hacerla de esta manera. Sin embargo, cuando quiero ganar la mayor cantidad de dinero, lo que hago acá donde dice cantidad SB, hago clic aquí. Y luego las organizo por las que más pagan. Por ejemplo, esta va a pagar 3 dólares con 60 centavos. Esta va a pagar 1 dólar con 20 centavos. Esta va a pagar 2 dólares con 25 centavos. Y para empezar, lo único que tienes que hacer es clic donde dice empezar encuesta. Un tip extra que quería compartir contigo. Una vez que estés en esta página, a la derecha vas a ver que dice su perfil de encuesta. Por responder estas 10 preguntas, las cuales no hay respuesta correcta o errónea, te van a dar 2 centavos de dólar también. Número 7. Esta séptima forma de ganar dinero yo lo trato como si fuera un juego y te recomiendo que hagas lo mismo. Y llegó el momento de mejorar este video. Ahora mismo familia, vamos a estar regalando dinero así de sencillo solamente por estar aquí. Vamos ya a buscar el primer ganador de los 6 ganadores que va a haber hoy. Voy a estar regalando en este video 30 dólares sin más. Me callo y ¡suerte! Y la primera ganadora es Lady. Dice, prefiero Coca-Cola. Gracias por compartir tan valiosa información. Felicidades Lady, eres la primera ganadora. Copiamos aquí tu correo electrónico. Aquí arriba vas a ver que dice Objetivo Diario. Al hacer clic aquí vas a ver lo siguiente. Cada vez que tú ganes 30 puntos, la página te va a regalar 3 centavos. Sin embargo, si llegas a 95 puntos, te va a dar 6 centavos. Y eso no es todo. Si cumples este mínimo por 7 días, te van a dar 25 centavos. Si cumples esto por 14 días, te van a dar 1 dólar. Si lo haces por 21, te van a dar 2 dólares. Y si lo haces por todo el mes, o sea, si sigues ganando dinero a través del mes, te van a regalar 3 dólares. Sin tener que hacer más nada extra. Esta es una de las páginas más completas que tiene muchas formas con las cuales puedes ganar dinero. Y lo bueno es que lleva mucho tiempo pagando. O sea, es bien, bien confiable. Este método número 8 es bien entretenido. Para ganar dinero vas a ver que aquí dice Play, que es jugar. Hacemos clic aquí y la página nos va a enseñar. Tengo muchas cosas que decirte ahora mismo. Esta página nos va a dar juegos con los cuales podemos ganar dinero. Sin embargo, todos los juegos no son buenos. Vas a bajar aquí donde dice Mobile Games, que son juegos móviles. O que puedes jugar con tu celular. Y vas a ver que este te está regalando. Puedes ganar hasta 40 dólares. Este puedes ganar hasta 25 dólares. Este 55 dólares. Este 35 dólares. Y este 55 dólares. Sin embargo, vas a quererte fijar en algo para categorizar un juego como bueno o malo. Pero no te digo. Te muestro. Por ejemplo, voy a hacer clic en este juego que dice que puedo ganar 40 dólares. Voy a hacer clic aquí. Y si te fijas, dice Requiere un depósito y juego pagado. Esto es lo que queremos evitar. Porque no queremos tener que invertir ningún tipo de dinero. Si por ejemplo, hago clic en este juego que dice que puedo ganar 25 dólares. Te vas a dar cuenta que dice No requiere compra. Vas a querer jugar los juegos que dicen No requiere compra. Esto es un tip muy importante. Y no tienes que jugarlo tú si lo puedes dar a alguna persona que le guste jugar. Un hijo, un primo, un amigo. Y así puedes ganar dinero. Además de eso, aquí abajo tiene lo que viene siendo juegos gratuitos. ¿Qué con estos juegos gratuitos también puedes ganar dinero? Simplemente por jugarlos. Y si te preguntas cuál es la diferencia entre estos dos juegos, Raúl. La diferencia es que estos juegos aquí te van a pagar más. Pero muchas veces te piden que llegues hasta un nivel. Por ejemplo, tú te dices que llegaste al nivel 10. Sin embargo, estos aquí abajo te van a pagar. No importa si pierdes o si no llegas a ningún nivel. Si eres bueno jugando juegos, estos son los mejores para ganar más dinero. Si eres como yo, una persona mala jugando juegos, y lo admito, voy a querer jugar estos aquí abajo. Número 9. Este método número 9 pocas personas lo conocen y te puede dar 50 centavos todos los días haciendo esto que te voy a decir que es bien sencillo. Lo que vas a querer hacer es click aquí donde dice Shop. Hacemos click aquí. Y luego haces click donde dice Grocery Coupons. Haces click aquí. No te preocupes, te voy a decir paso a paso cómo hacer esto. Hacemos click aquí. Y luego vas a ver que la página te dice que te va a dar un SB, o sea, un centavo por cada cupón que tú imprimas. Voy a poner esto en español para que veas que dice un centavo por cada cupón que imprimas. Sin embargo, no vamos a estar imprimiendo nada. Te voy a dar un pequeño truco que puedes hacer. Vamos a utilizar 50 cupones todos los días. Como puedes ver, aquí te dice que hay 114. Para eso vas a hacer click donde dice Show More aquí, que te muestre más. Y bajamos aquí. Sigue bajando y vas a hacer click donde dice Clip All. Hacemos click aquí. Perfecto. Luego vas a hacer click donde dice Print, que es imprimir los cupones. Hacemos click aquí. Y no te preocupes, no vamos a estar imprimiendo nada. Pero haz click aquí ahora mismo. Luego la página te va a decir que tus cupones se están imprimiendo. Y si acaso te saldría algún cartel de imprimir, le pones Cancelar. Y esos puntos mañana van a aparecer en tu balance. Número 10. Para este método número 10, vas a hacer click aquí donde dice Discover, que es descubrir. Hacemos click aquí. Y luego vas a hacer click donde dice Free Offers, que son ofertas gratis. Hacemos click aquí. Y como puedes ver, en pantalla se te presentan todas las ofertas gratis que te va a dar esta página. Por ejemplo, aquí te va a decir que te va a dar 2 centavos por hacer un click. Vas a encontrar nuevos juegos como este que te va a estar dando 50 dólares por jugarlo. Y si sigues bajando, vas a ver ofertas como esta que te va a dar 2 centavos por hacer click, 2 centavos por hacer click, 2 centavos por hacer click, 25 centavos por hacer una encuesta. Y muchas otras ofertas más que son 100% gratis. Número 11. Para este método número 11, vamos a estar ganando dinero viendo videos que realmente ni tenemos que ver. Te voy a enseñar cómo vas a hacerlo. Y una vez más, vamos a estar regalando ahora mismo dinero, familia, en directo. Vamos a ver quién es el segundo ganador del día. Y el segundo ganador o ganadora es Meetup. Dice, muy buen video, Raúl. ¡Felicidades! Así de sencillo, acabas de ganarte 5 dólares. Y copiamos aquí tu correo electrónico. Para eso, vas a hacer click aquí donde dice Discover. Hacemos click aquí. Y luego vas a ver aquí abajo donde dice Offers o ofertas from our trusted partners. Aquí. No te preocupes, vamos a buscar aquí. Vas a hacer en esta palomita, le damos click aquí. Hasta que llegas aquí a ver esto que dice AdSense Media. Vas a hacer click aquí. Como puedes ver, te dice que puedes ganar hasta 22 dólares con 76 centavos. Hacemos click aquí. Y al hacer click ahí, vas a ver que tienes muchas formas en las cuales puedes ganar dinero aquí. Lo que quiero es que hagas click donde dice Videos, así tal cual. Y luego puedes hacer click en cualquiera de estas de aquí. Por ejemplo, voy a hacer click aquí en que dice Música. Y luego hago click de nuevo. ¿Cómo funciona esto? Es que aquí va a haber un video que va a estar andando. Le puse pausa al video, pero este video se va a estar haciendo play. Y aquí abajo vas a ver que dice Reward, que son los puntos. Como puedes ver, yo tengo 36 puntos. Voy a adicionar estos puntos aquí. Ahora tengo 45 puntos. Solamente por dejar esto corriendo, vas a seguir ganando puntos. Y esos puntos luego los puedes pasar para que ganes dinero. Esta es una de las formas más pasivas con las cuales puedes ganar dinero con esta página. Número 12. En el método número 12 tenemos los referidos. Y te voy a decir un super truco final que te va a ayudar con esto. Para poder ganar dinero con referido, vas a ver que aquí dice Referred. Aquí arriba hacemos click aquí. Dice que puedes ganar hasta 3 dólares. Hacemos click aquí. Y luego llegamos a esta página en la cual te dice, vas a recibir un bono de 300 SB, que viene siendo 3 dólares, más 10% de las ganancias de por vida a las personas que tú vas a referir. Para poder referir aquí, vas a ver que aquí dice Enlace de Referencias. Podemos copiar este enlace. Este es el enlace principal. Ellos recientemente también tienen lo que viene siendo este otro enlace más de referencia en el cual te van a dar un bono. Si las personas también adicionan el botón este de swap button, algo que viene siendo su buscador. Pero el que te recomiendo que te enfoques es este aquí, porque este es el que te va a dar más dinero. Básicamente, si una persona tú la refieres y ellos ganan 300 puntos en los primeros 30 días, entonces tú vas a ganar 3 dólares y además eso, el 10% de las ganancias de esa persona de por vida. Ahora, el segundo bono que voy a compartir contigo funciona directamente con este método. Te va a ayudar a ganar mucho más dinero. Pero antes de darte esos bonos, voy ahora mismo a retirar desde esta plataforma dinero en directo. Para retirar tu dinero, hacemos clic aquí donde dice Canjear SB. Voy a hacer clic aquí. Y luego, como tengo un balance de 930 SB, voy a hacer clic donde dice Tarjeta de Regalo. Pudiera esperar la tarjeta de 10 dólares, pero voy a hacer esta ahora mismo aquí en directo. Voy a sacar la tarjeta de PayPal de 5 dólares. Así que voy a hacer clic aquí. Y luego de eso, veo que son 500 SB. Voy a hacer clic donde dice Reclamar una tarjeta de regalo. Hacemos clic aquí. La página te dice Gran Elección. Verifiquemos su pedido. Confirma que tu información es correcta. Y te van a estar enviando un correo electrónico. Fui a mi correo electrónico y me dice que tengo una orden de PayPal de 5 dólares y que debo verificar mi orden. Así que voy a hacer clic aquí. Luego de verificar mi orden, me dice que tu orden ha sido verificada. Tu orden de PayPal de 5 dólares ahora mismo está siendo procesada. Normalmente esta página te paga de 2 a 3 días. Así que nada, ahora toca esperar. Han pasado 3 días y la página aquí recibió un email que me dice que ya me llegó mi dinero de PayPal de 5 dólares. Le dice Your PayPal, tu orden de PayPal está lista. Y aquí como pueden ver, dice que recibí los 5 dólares que saqué de la página directamente a PayPal. Tenía muchas otras formas de sacar el dinero, pero yo preferí sacarlo por PayPal. Bono número 1. Y vamos ahora a buscar al tercer ganador o ganadora del día. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y Marvin, así de sencillo, acabas de ganarte 5 dólares. El primer bono te va a ayudar en caso de que estás buscando encuestas o que te salgan mayores oportunidades de poder ganar dinero. Y es utilizando un VPN. El que te recomiendo que utilices gratis es este que se llama WinDescribe, que es una extensión de Chrome. Todos estos enlaces que mencioné los voy a poner abajo en el primer comentario que dice PIN. Y al utilizar un VPN como este, tengo personas, amistades mías en Venezuela que están utilizando esta página y ganando dinero. Personalmente yo no utilizo WinDescribe. El que yo utilizo se llama NordVPN, que es este aquí. Me encanta, puedo poner cualquier lugar del mundo aquí. Digamos, pongo México, así tal cual, y me puedo conectar a México. En un instante me conecto así, rapidísimo. Es bien, bien sencillo utilizarlo y este es el que yo utilizo. Este es de pago, pero es muy bueno. Y si no puedes pagar este, te recomiendo entonces este gratis aquí atrás. Obviamente los de pago tienden a ser mejores, pero en este caso, este aquí atrás le están funcionando a las personas al momento. Bono número 2. Para el bono número 2 te voy a enseñar cómo pueden ganar aún más dinero con referidos. Y es utilizando esta página que estás viendo aquí. Recuerda, todos estos enlaces los vas a encontrar abajo en el primer comentario que dice PIN, que he fijado. Una vez llegas a esta página, vas a hacer clic aquí donde dice Empiece Gratis. Y luego vas a generar esta información, correo electrónico, tu nombre de usuario, contraseña. Y luego haces clic donde dice Registrarte. Esto es 100% gratis. Luego vas a llegar a una página que dice como esta. Si está en inglés, no te preocupes. Hacemos clic derecho y lo ponemos Traducir a Español. Y te dice que tienen un plan gratis, que es el que vamos a estar utilizando. Un plan de pagos. No te preocupes por el plan de pagos. Haces clic donde dice Continuar con Gratis. Que sea, no importa lo que dice. Es Continuar con Gratis, pero es gratis. No te preocupes. Hacemos clic aquí. Y luego vas a llegar a una página que luce como esta, así, vacía. Y aquí a la derecha te va a decir cómo luce esto en un móvil, así, tal cual. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a hacer clic aquí donde dice Add New Link, que es adicionar un nuevo link. Un nuevo enlace. Voy a hacer clic derecho y ponerlo en español para que se vea más bonito para la foto. Agregar nuevo enlace. Hacemos clic aquí. Y este nuevo enlace tenemos un título y luego una URL. Como título podemos poner algo así. Mira este video para aprender a ganar dinero. Y luego la URL que tenemos aquí va a ser la URL del video que estás viendo ahora mismo, sí, de este video. Para eso vas a hacer clic donde dice Share o Compartir. Hacemos clic aquí. Luego hacemos clic en Copiar para copiar este video que estás viendo ahora mismo. Vamos a volver a esta página y donde dice URL tocamos aquí y pegamos tal cual el enlace. Y mira cómo luce aquí a la derecha. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a enseñar a las personas cómo ellos pueden ganar dinero con esta página. Pero yo quiero que tú ganes dinero con tu enlace de referido. Así que vas a hacer clic aquí donde dice Agregar nuevo enlace. Hacemos clic aquí. Y ahora ves donde dice Ingrese el título. Vas a poner algo así como clic para unirte a la página. Y luego vas a poner el enlace y te puedes preguntar, Rob, pero ¿dónde saco el enlace de referido? El enlace de referido es este que te había mencionado anteriormente. Vas a copiar este enlace aquí que te puede dar hasta 3 dólares más el 10% de las ganancias de por vida de las personas que tú refieras. Para eso vas a hacer clic aquí donde dice Copiar. Hacemos clic aquí. Y luego volvemos a la página y lo pones aquí tal cual. Así lo ponemos. Y como puedes ver, mira a la derecha cómo luce. Va mejorando esto. Clic para unirte a la página y mira este video para aprender a ganar dinero. Puedes ponerlo en cualquier orden. Si quieres que vea el video primero. A ver cómo luce tal cual. Que vea el video primero y luego cada clic para unirse a la página. Perfecto. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mejorar la apariencia de esto. Como puedes ver está bien ligerito. Vamos a mejorarlo. Para eso hacemos clic aquí donde dice Apariencia. Y lo primero que podemos hacer es una foto aquí arriba. Puedes poner una foto. Hacer clic aquí donde dice Elegir una imagen. Y puedes poner una foto tuya. Una foto de tu perrito. Lo que sea. Voy a hacer clic y voy a poner una foto mía ahora mismo. De ser posible yo te recomiendo que pongas una foto tuya. Porque esto le da más confianza a las personas. Y así de sencillo subí una foto mía. Y también aquí puedes mejorar lo que viene siendo el fondo. Como puedes ver este que dice Pro Sound de Pago. No te recomiendo esto. Esto tampoco te lo recomiendo. Como puedes ser son confusos. No me gusta. A mí que me gusta es este que está aquí. Que es bien sencillo y resalta lo que vienen siendo los botones. Pero si no te gusta este puedes probar otros aquí abajo. Tienes mucho más que puedes probar. Todo depende del gusto. A mí me gustan las cosas sencillas. Porque mientras más sencillo. Una persona confundida es una persona que no toma acción. Este lo veo bien sencillo. Pueden ver el video. Luego haces clic aquí para unirse a la página. Y este enlace es el enlace tuyo de referidos. Con el cual puedes ganar dinero. Pero no te voy a dejar solamente ahí. Te voy a decir cómo vas a querer compartir este enlace. ¿Ves aquí que dice compartir? Al hacer clic aquí voy a hacer copiar la URL de Linktree. Y es este enlace aquí. Este enlace que estás viendo aquí. Voy a abrir una ventana nueva para que veas cómo luce. Mira esto. Sin tener página web. En solamente segundos acabamos de crear. Lo que viene siendo una página en la cual las personas pueden tomar acción. Para que tú puedas ganar dinero. Y esta página. Este enlace. Lo puedes compartir con tus amigos. Con las redes. O algo que te recomiendo también. Y aquí va otro súper truco para poderte ayudar aún más. Son los grupos de Facebook. Si ponemos en Facebook. Ganar dinero. Sienta cual. Mira cuántos grupos. Este grupo tiene casi 200 mil personas. 63 mil personas. 85 mil personas. 100 mil personas. 58 mil personas. Y muchos otros grupos más. Me gusta confirmar las cosas antes de compartirlo contigo. Sí que hice un experimento. Funcionó extremadamente bien. Y lo voy a compartir ahí contigo. Más te voy a ayudar aún más. Y vamos ahora a buscar el cuarto ganador del día. Familia. Vas a ganarte dinero. Así de sencillo. A donar. Y así de sencillo. Dice amo el café. Yo también amo el café. Así de sencillo. Acabas de ganarte 5 dólares. Y ya vamos por 4 ganadores. Así de sencillo. Solamente por estar aquí en este canal. Que otro canal que te regala dinero. Solamente por estar presente. Vamos ya a buscar el próximo ganador. O ganadora. Y es Patricio. Patricio. Le gusta la Pepsi. Así de sencillo. Acabas de ganarte 5 dólares. Y ahora. Vamos a buscar el ganador número 6. Sexto ganador del día. Familia. Suerte. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y ganar dinero escuchando música. Acabas de ganarte 5 dólares. Adicionamos los correos electrónicos. Y enviamos el dinero. Así de sencillo. Acabas de ganar dinero. Lo que hice fue que. Fui a estas páginas de ganar dinero. Y puse lo siguiente. Me pasaron una página que al momento estás regalando. Y dijiste. Al unirte. Comenta. Quiero. Y te la paso. Y puse una captura de pantalla. De una de las veces que yo he sacado dinero. Ojo. Te voy a dar para que puedas ganar dinero. Esta misma captura de pantalla. La voy a poner en nuestro grupo de Telegram. Si todavía no estás en nuestro grupo de Telegram. Más de 40.000 emprendedores. Ahí en ese grupo. Te voy a poner un enlace abajo. En el primer comentario. Para que te puedas unir. Y puedas obtener esta captura de pantalla. Y solamente en 4 minutos. De haber puesto esta imagen. Mira cuántos comentarios tenía. 18 comentarios de personas. Poniendo. Quiero. Quiero. Inbox. Y a estas personas le mandé ese enlace. Te voy a enseñar ahora mismo. Este enlace aquí. El cual puedes obtener. Simplemente haciendo clic aquí donde dice compartir. Y luego copiar mi URL de Linktree. Así. Este enlace. Ese. Lo fui. Y lo compartí. Y ellos pueden obtener estas opciones que son. Ver el video. Este video en el cual les enseña. Cómo ellos pueden ganar dinero. Y le dices clic aquí. Para unirse a la página. Para que se puedan unir. Con tu enlace. De afiliado. Y así. Puedes ganar mucho dinero. Y si te queda duda. De por qué hago esto. Te lo digo desde ahora. Quiero ser la persona que más te ayude. A ganar dinero desde casa. Para poder hacer esto. Mira cuántos suscriptores tenemos en este canal. Y llevamos solamente menos de un año haciendo esto. Hay que darte valor. Valor. Cosas que realmente funcionan. Y que puedan hacer la diferencia. Pero ojo. No vas a querer ir a ningún lado. Acabo de manualmente. Seleccionar para ti. El próximo video que quiero que veas. Para que puedas ganar dinero. Otro método aún más sencillo. Lo puedes ver aquí abajo. A la izquierda. Haz clic. Y nos vemos en ese video. No te quedes aquí. Haz clic. Y nos vemos en ese video. Haz clic. Haz clic. Haz clic. Haz clic.